¿Cuántos votarán es una incógnita a un voto? ¿Pero qué ha hecho la política por incentivar el voto? Poco. Una elección marcada por cotidianas descalificaciones recíprocas es comprensible que no convoque. Un servicio electoral que tiene entre sus funciones promover la participación que presente una campaña a menos de tres semanas de las elecciones parece un despropósito. Y calificar el llamado a votar que hizo el gobierno de intervencionismo es verdaderamente dispararse a los pies. El próximo lunes el debate de Anatelle será tal vez la última oportunidad de ver y escuchar a los ocho candidatos a la presidencia. ¿Será posible ver a aspirantes a dirigir un país y que el día siguiente no terminemos hablando de la última pelea? Hoy en CNN Prime.